Yo soy un arraftero mi amor Dame, 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 dame Si, 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 mi joven Esta noche no voy a poder dormir Si comer un poco mucho de mal Malé, 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 malé En África, mi nombre de te lágrimas Tú no puedes ser de mí Que te escuches a mujer Y no quieras insistir Que se va a volar de ti